Un rastrero de 100 años con las patas rotas, escalaría esos obstáculos más rápido que ustedes. ¿Me escuchan? ¡Señor! ¡Sí, señor! Olvide lo tierno que eras en tu hábitat natural. Aquí soy feliz, moldeando, guiando y entrenando reclutas para que aprovechen su potencial. De cierta forma, son como mis hijos. ¡Y tú, inútil pedazo de basura babosa! ¡Pasas por encima, no por debajo! ¡Hazlo de nuevo! ¿Qué? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!